Los perdidos, salvos son, al sonar de tu nombre, los condenados libres son, al sonar de tu nombre, todo temor tiene que huir, al sonar de tu nombre, el enemigo no tiene lugar, al sonar de tu nombre, Jesús, mi hijo es el cordero y conmigo, el hijo de Dios, exaltado eres tú, el montador a tu gran nombre, y el débil, fuerte es, al sonar de tu nombre, en tu gracia, se manifiesta, al sonar de tu nombre, los huérfanos descansarán, al sonar de tu nombre, tu nombre, enfermos sanos, muertos resucitados, al sonar de tu nombre, al sonar de tu nombre, Jesús, mi hijo es el cordero y volado, Hijo de Dios, exaltado eres tú, el mundo adora tu gran nombre, y tuyo, es el reino tuyo, es el poder tuyo, es la gloria, por siempre, amén, y tuyo, es el reino tuyo, es el poder tuyo, es la gloria, por siempre, amén, y tuyo, es el reino tuyo, es el poder tuyo, es la gloria, por siempre, amén, y tuyo, es el poder tuyo, es la gloria, por siempre, por siempre, amén, Jesús, mi hijo es el poder tuyo, y volado, Hijo de Dios, exaltado eres tú, el mundo adora tu gran nombre, Jesús, mi hijo es el poder tuyo, Dios le bendiga.